Muy buenos días, señoras y señores de Radio Univar y presupuesto de nuestros seguidores de las distintas plataformas y redes sociales que tiene nuestra Universidad Nacional, Emilio Conopanis. Sin duda, nuestra universidad, nuestra primera casa superior a la de estudios, viene atravesando importantes cambios, sobre todo en actividades de investigación, de innovación y emprendimiento. Hoy nos acompaña y nos encontramos aquí en el estudio con Eduardo Noriega Campos. Él es ingeniero industrial y es uno de los emprendedores peruanos en rubro de alimentos, cosmética, moda sostenible y de biomateriales que impulsa junto al Centro de Co-Creación de Innovación Antino-Amazónico, Co-Creina. Su eje principal se foca en la biodiversidad de manera que esto ayude a las comunidades campesinas y agrícolas. Eduardo, buenos días, bienvenido a la raza, al Periódico Univar y a nuestras plataformas de las distintas veces en nuestra institución. En este momento, me viene trabajando con nuestra universidad en diversos proyectos, ¿no? sobre inversiones, sobre financiamiento para que nuestra institución pueda acceder a inversiones, ¿no?, de financiamiento a través de los proyectos que pueda presentar con inversos de salud por los docentes. Coméntanos un poquito más sobre esos proyectos que viene trabajando, que viene trabajando con nuestra universidad. ¿Cuáles son esas oportunidades de inversión que se lograron a través de Brasilian Ventura Capital? Bueno, primero agradecer a la Universidad de Guadalajara por el trabajo, por lo que venimos haciendo a través de la Universidad Nacional de Recursos Sostenibles. Y sí, es cierto, estamos trabajando en una vinculación interesante de las cuatro análisis en el ecosistema de Guadalajara para poder impulsar el ecosistema regional. Con el apoyo de la universidad y de la alta dirección, se ha logrado impulsar un hub de innovación abierta donde hemos adoptado emprendimientos de, a la fecha tenemos 12 emprendimientos de dos bienes de Europa, dos de la de América, dos de Guadalajara, y seis emprendimientos de diferentes partes de Perú. De diferentes niveles, diferentes niveles, bueno, basado en nuestros seis ejemplos sectoriales, lo que buscamos es esta escalabilidad y que los alumnos y los investigadores puedan apoyar. Y justo con esta vinculación, nuestro objetivo también era no solamente acercar al emprendedor, sino buscar también alternativas de financiamiento, de explotación, de oportunidades de inversión. Que existe en el ecosistema de la innovación, que existe en el ecosistema de Venture Capital. Y hoy tengo la oportunidad de comentarle a la comunidad universitaria de que luego de las cuatro o cinco gestiones previas, estamos de la mano con un programa que pertenece a Brasilia, Venture Capital, que es un fondo de inversión que invierte en proyectos que tienen que ver con tecnología e innovación. Y justamente es el foco de cara, o el hacking opción, es en transferir modelos de negocio inclusivos en empresas de base tecnológica para poder vipular lo que está haciendo la universidad para salir ese fuerte. Brasil es Venture Capital, es un fondo que viene aquí en América Latina, y hoy estamos a puerta de entrar a un programa nuevo que acaban de lanzar, que ves en junio. Pero lo importante no solamente es que los financien, sino la posibilidad de aprender cómo estructurar correctamente este plan. Y nosotros como universidad, es nuevo en el IHUB porque recibe el año pasado, en el mes de 5, se ha inaugurado el IHUB, ¿no?, de nuestra universidad. Y queremos pues que los convenios internacionales son puertas abiertas para que a través de los convenios se puedan acceder pues a estas inversiones, ¿no?, para que se puedan trabajar en los proyectos los estudiantes. Entonces, explicas un poquito, ¿qué criterios son los que Venture Capital solicita para desarrollar el IHUB? Bueno, es muy importante entender dos cosas, ¿no? Primero que estamos a uno de los posibles fondos que existen en América Latina. En este caso, este específicamente se enfoca en tecnología, ¿no? Entonces, primera premisa es que todos los proyectos buscando diferentes soluciones también tienen que tener ese componente tecnológico para poder ser viable a este fondo de inversión. Te lo voy a leer para reducir, no equivocamos en el error. El teléfono de selección que pide básicamente un capital es mercado focal, o sea, operando en Hispanoamérica, solo invierten en proyectos que están en América Hispana. Tiempo de operaciones pide que sean de tres meses a dos años de operación y que está actualmente facturando. Entonces, por eso es súper importante la vinculación de IHUB o empresas externas con los alumnos de la universidad que le va a dar este componente tecnológico para que puedan lograr este proceso de vinculación. Y como propósito, estar alineados en algunos de los siguientes pilares que ellos buscan, ¿no? O inclusión y diversidad, sostenibilidad ambiental, o transformación digital y automatización. Que dicho sea el paso, comentando por qué hacemos este tema de cadenas productivas, la universidad tiene un programa bastante interesante de innovación abierta para los alumnos que se llama la Ocursos de Generación. Hoy estamos entrando a la tercera, ¿no? Muy contentos con lo que están haciendo en innovación los chicos. Pero están vinculándose ahora en cadenas productivas con estos proyectos. O sea, ya no solamente es innovar por innovar, sino innovar vinculándose en empresas sectoriales de la región con proyectos que ya existen, que ya están haciendo algo y cómo escalar los al ecosistema. Súper importante también que muchos de estos proyectos que iniciaron con una idea a la hora de conocerse y hacer este networking y esta vinculación conjunta entre saber las necesidades externas de las cuatro veces mediante gobierno, Arabia, sociedad civil y empresas, también vinculándose a ese sector. Las empresas están co-creando cosas que entre ellos mismos han diseñado inicialmente una propuesta, pero cuando han visto las necesidades ya han marcado, entre ellos han creado una cadena productiva de una propuesta más fuerte, juntando las experiencias entre ellos que en un inicio no la habían tocado. Hace poco de nuestra universidad ha hecho un bootcamp de sensibilización en la cual has participado con los alumnos, entonces creemos que ese despertar del estudiante, creemos que ese bichito que tiene el estudiante todavía no está muy difundido, muy abierto dentro de la comunidad universitaria para poder participar de distintos proyectos, tanto en sostenibilidad, en el ecosistema, que son temas bastante importantes en estos momentos. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, los estudiantes deben innovar, deben emprender dentro de un contexto de sostenible? Bueno, por ejemplo, es muy importante, Carlos, ¿no? Primero, estamos en una crisis climática, ¿no? Hoy en día no estamos viviendo la aventura que nosotros conocíamos hace 40 años. Mira, no estamos hablando hace mucho. 40 años atrás nosotros podíamos disfrutar, pues, de un parque, de tomar agua del año, de que habían ciclos de invierno, verazno, otoño, primavera, bien marcados, sabíamos cuándo empezaba, cuándo terminaba, qué tipo de calor teníamos, qué tipo de frío, ¿no? ¿Qué se podía consumir? Hoy no. Hoy la crisis climática por el calentamiento global, por el exceso de productividad, el consumismo alterado, muchos ecosistemas por la degradación de la tierra. Entonces, a través de los COP, se han diseñado mecanismos de inyección y financiamiento para reestructurar y lo que llamamos economía regenerativa basado en innovación sostenible. ¿Y qué significa innovar sosteniblemente? Significa pensar que lo que vamos a crear sea de utilidad para la población, pero que tenga un enfoque de impacto ambiental, sociocultural, porque tenemos que incluir a las personas, personas, pero basado en una economía regenerativa que tiene rentabilidad, pero que no destruye el ecosistema que después sigue funcionando. Entonces, una de las cosas que hemos cometido de error es destruimos, pero no volvemos a regenerar y después, ¿cómo va a funcionar la empresa? Y ahí es donde viene la base tecnológica, porque la base de tecnología nos va a permitir identificar, monitorear, explorar y medir para saber en qué momento debemos mejorar y controlar y no le ha bastado, porque al final sale más caro. Al final buscamos rentabilidad económica, y eso es lo que hoy los fondos de inversión están buscando, ¿no? ¿Cuál es tu equipo? ¿Qué metodología usa? ¿Cuál es la innovación que estás generando? ¿Cómo se puede hacer la transabilidad del mismo? Claro, y nos sumamos en el día mundial del ambiente, ¿no? En saber cómo nosotros debemos cuidar nuestro ambiente, lo dijiste, innovando, emprendiendo, pero cuidando ese punto tan descuidado que lo tenemos a nivel de empresas, a nivel de industria, ¿no? A nivel, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel, desde la educación, y es súper importante lo que estamos haciendo acá en Univar, que a través del apoyo de los decanos, que agradezco mucho que hayan tomado la batuta, que hayan escuchado y hayan venido, ni un porte de forma indirecta a cada uno de ellos, para trabajar con el Hub de Innovación y entender que podemos innovar en conjunto, podemos abrirle puertas que no conocían. Y esa es justamente la comunicación asertiva, y agradezco a este podcast porque nos va a ayudar mucho también a que otras personas que no conocían, pues, puedan entender lo que están haciendo. Para nosotros fue un logro en el trabajo conjunto con el área de innovación, con los chicos que hoy trabajan conmigo en el Hub, dirigida por la directora Daniela Pastrana, que podamos aprender, estos expertos que están viniendo al Bootcamp a través de Innovases, entre dos y toda la red que está ayudando al entorno, a formar a estos alumnos de base, en esta base tecnológica del pensamiento, ¿no? Esta primera charla que tuvieron en los jueces anterior, donde invitamos a varias facultades, ¿no? Normalmente, en este tipo de consultorías, esta innovación, pues, siempre es apotado, ¿no? O sea, a lo mejorcito, ¿no? Y esta vez dijimos, no, ¿por qué no hacerle a más personas, a más vengan, pero que entiendan que estamos en una comunidad? Y ese es el ensayo, Carlos, porque mucha gente no entiende que si no convives con todo el entorno de la universidad, cuando salgas afuera, lo vas a ver. Entonces, si no conoces a esas personas desde ahorita, si no trabajas con esas personas desde ahorita, si no vinculas a esas personas desde ahorita, para generar soluciones conjuntas, ¿cómo vamos a generar este cambio de ruteo que viene a dar? Claro, impresionante la participación de los jóvenes estudiantes, de las distintas facultades de las 27 carreras, en esta sensibilización, en este mercado que se ha realizado. Finalmente, Eduardo, ¿de qué manera o cómo nuestra universidad debe aprovechar estos convenios, en este caso el convenio con Brasilianos en 28 Milita? Mira, súper importante, porque en estas conversaciones que empezamos a atender, las organizaciones de base de inversión, como Brasilianos en 28 Milita, encontró en nosotros una posibilidad, porque no nos lo haces por nosotros, haces alianzas con varias personas en el mundo, pero encontró en la Unival una oportunidad, y el objetivo del convenio es claro. Te lo voy a leer para no comentar, pero miren lo que podemos generar. Participación de las actividades online, organizadas por el JAP de la Universidad de Virginia, para incentivar iniciativas a los alumnos y exalumnos, o sea, no solo está pensando en los alumnos, también los exalumnos pueden beneficiarse de los componentes que están trabajando en las áreas de innovación y inversión. Participación como jurado de Demo Day online, organizada por el JAP de Innovación, para que cuando los chicos vengan a practicar una foto de inversión y les digan, ¿por dónde están y si es financiable? No financiarles su idea, como les decimos en el proceso del bootcamp que estamos trabajando ahorita, no te cases con la solución, sino identifica el problema, identifica el siguiente, y busquemos múltiples soluciones y producimos de diferentes formas para poder llegar a la realidad, llegar a la población que deben entender no como estudiantes o profesionales, sino como seres humanos que queremos vincular con ellos para hacer este cambio que necesitamos, porque somos los llamados a ayudarles, ¿no? Y el tercero, dame un segundo, el tercero es la formación desde la perspectiva del venture capital para crear una estrategia completa de levantamiento de capital con el programa Startup. VoxLab, que es un programa donde esa vida es la Panamérica Latina, que tiene un costo de más o menos como de 500 dólares para cada estudiante, tiene un financiamiento aparte, pero tiene un programa que te lleva desde la ideación del proyecto hasta la preparación para la inversión, pero por el convenio con el Odeval, cualquier participante del Odeval que entre el programa Venture Capital, en este costo directo, puede recibir el 50% del descuento para poder trabajar como un punto y aprender de un venture capital cómo presentarse para diferentes fondos de inversión. En este caso, desde la formación digital o de estos fondos que hemos visto, ¿no? La otra opción que tiene es que si el proyecto es muy bueno, muy sólido, muy cuadrado, puedes ofrecerle el venture capital que puede ser costoso contigo por el 1%, el 1% del total de tu participación en el mercado. Pero oportunidades, ahí se les está viendo, una de las cosas que identificamos es cómo llegar a que nuestra innovación, a que esta inversión que hace la universidad por los alumnos se refleje en soluciones para la región para que pueda trabajar en este ecosistema. Lo importante es que nosotros nos hacemos estudios. Nosotros como universidad, por ejemplo, ya tenemos dos proyectos, uno, el hidropónico, que se está trabajando en un nivel de investigación, que ya se está, se tiene conversaciones con un país europeo para que pueda ser desarrollado ya, ¿no? Y otro, que es el, 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 ¿Eso? Ya tenemos dentro de este, este, estos proyectos de investigación que han sido desarrollados por estudiantes en nuestra universidad. Agradecerse, Eduardo, por esta entrevista. el día de esta semana por acá hoy hemos tocado el tema de las oportunidades de inversión que tiene nuestra universidad para que los estudiantes puedan desarrollar proyectos de investigación puedan innovar, puedan emprender, puedan crear a través del costo de sostenibilidad y todo, ¿no? A veces ya no de nuestras autoridades universitarias les traemos en un próximo una próxima entrevista también ya tocando otros temas, ¿no? Por ejemplo, las puentes de inversión para la innovación y el emprendimiento dentro de nuestra universidad ¿Qué supieras? Laura, ¿qué opinas? Bueno, primero agradecer a la Comunidad Universitaria por el esfuerzo que está haciendo, invitarlos a que sigan participando y apoyando a los jóvenes que están inscritos a esos 15 grupos del bootcamp ¿no? O que fue, estemos en la segunda sesión, van a venir unos buenos panelistas que están ayudando al ecosistema vamos a tener a Marinel de Interinnovate vamos a tener a Carlos Castaño de Redcon desde Colombia en forma virtual para hacer panel vamos a tener a Débora de Ticum Tools que nos va a ayudar en cómo identificar el propósito vamos a tener a Alex Altamirano desde España que es un experto en modelo de negocio inclusivo para poder enseñarles a los chicos cómo manejar y prepararse para el concurso ¿no? entonces es súper importante que los chicos de la comunidad apoyen a los alumnos que ya están trabajando agradecer a las autoridades no solamente a la alta dirección sino a los decanos de todas las facultades que se han comprometido que han venido y los invitamos a que mañana aperturen el foro mañana estén por los 10 minutos nos puedan acompañar para que les den este empujón de aliento a los alumnos que sepan que cuentan con ellos que cuentan con toda su relativa para poder seguir adelante y a los alumnos que no se desanimen que hay una gran oportunidad que hay grandes Brasil y Metricas es un buen aliado y vamos a seguir buscando nuevas oportunidades ya seguiremos contando todo lo que estamos haciendo en el proceso de vinculación con universidades con ayuntamientos con centros de innovación con parques tecnológicos con fuentes de financiamiento con investigadores de diferentes partes del mundo que están viniendo a ser la red de mentores ¿no? y cómo esto se puede tangibilizar los resultados que vemos en el desarrollo de la región para resolver el país definitivamente creo que la participación de nuestras autoridades en el apoyo en los temas que acabamos de mencionar van a permitir el desarrollo de nuestro bueno que es uno de los países es una de las ciudades más pobres en el NPO en los otros países creemos que es necesario el apoyo de nuestras autoridades el apoyo de nuestros decant nuestros personal administrativo y de la participación de los estudiantes entonces el IHAP el IHAP de de la Universidad Nacional de Guilherme de Banisján se encuentra ubicado en el pabellón 4 en el sótano de pabellón 4 cualquier consulta cualquier tipo de proyectos que ustedes tengan nos lo deben venir consultar se puede hacer de la ciudad juntos lo podemos realizar no es más gracias Eduardo gracias a nuestro público será hasta una nueva entrevista con Eduardo y también con otros expositores con otros otras personalidades que están comprometidas con el desarrollo sostenible de nuestra región buenas noches buenos días gracias